A la orilla de una playa, una sombra nega vi Yo me retiraba de ella y ella se acercaba a mí Caballero, caballero, ¿qué andas haciendo por aquí? Ando en buscas de mi esposa, que hace tiempo la perdí Yo de su esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos la alumbraron a ella y Cásate esposo querido, cásate no andes así La primera hija que tengas, le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron, sácalos a divertir Nómbrame cuando les hables, pa' que te acuerdes de mí Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa, que dejó antes de morir Música 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 Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea del quien te diga querer Música 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 Pero quererse jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde aquí yo ya tenía otro querer Y te dije te quiero es porque siempre te decía Pero quererse jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Paloma que andas haciendo tan solitita Pues si andas buscando amores Aquí estoy yo Paloma, piquito, dios, chiquititita Que ganas de darte un beso De mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Y deja que el mundo ruede Siga su marcha Así gozaremos juntos De nuestro amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres hacer tu nido en mi corazón Si quieres hacer tu nido en mi corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al cielo gritemos juntos Y al cielo gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Si quieres hacer tu nido en mi corazón Allá al fondo de la sierra Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde quiera Cuando lo vas al lugar Donde hay amigos sinceros Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Voy a mencionar los nombres De esos amigos sinceros Saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerreros Felicia no es un amigo Que le gusta cooperar Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Mario Martínez muy noble Un hombre de honestidad Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Gente que busca la paz Y tienen muchos amigos Viven allá en Pandonoma Un pueblito conocido A todos pido disculpas Ya terminé de cantar Estos besos Estos besos se composen De aquel bonito lugar Estándolo más guerrero Nunca te podré olvidar Para cantar el corrido Nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama Del estado de guerrero Donde la vida señores No vale nada Y no hay miedo Sus enemigos temían Porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada Para poder defenderse Así pues cobardemente Él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos Que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan Tus amigos y familia Sabiendo quién eras tú Por ello estabas la vida Saludos a Istepe Guerrero Y a San Juan Gente Bragada También a Santa Cruz México A la familia Estrada Por todos esos contornos Estaban sus camaradas De la Palma a Michoacán Es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría Estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna Esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés En aquel bonito estado Con un aprieto beta Pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga Nunca andan fanfarroneando Julián Flores ya se ha ido Petra Guachari fue su tierra Filogonio Guadalajara A su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes No más los recuerdos quedan A la familia García De Veracruz recordamos A Eleazar y a Felicia Con gusto los saludamos Se apoda uno en Pelabancas Y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos Pechino han ocupado En Guerrero camaradas Saben que los esperamos Para seguir en los jales En los que hemos trabajado En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Saludos a las aeroposas Y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Nomás el recuerdo llevo De aquel tiempo que volé En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Ya me voy Ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo A todos mis camaradas Ya me explico Aquí en esteominidad Everything's home De la Unión magnifica Y aquí en elố Que le entran Y aquí en la Unión Americana Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca podré olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Ya tengo tres lacololes, y se acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca, y también de la morada Los compradores me esperan, cada año nunca me falla Muy pegadito a la sierra, donde pongo mis plantillos Los boludos ya subieron, y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata, se calienta aunque sea frío Ya tengo tres lacololes, no me preocupo de nada Con la tierra bien quemada, y lista para sembrarla Después de cuarenta días, ya vamos a desfijarla Después de los cuatro meses, descansé en un arbolito Y me puse a pensar, me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad, ya soltaré mi burrito Le doy gracias a Dios hijo, por el ángel de la guarda Les hablaré a mis compitas, pa' que ayuden a rayarla A los guachos les copero, si me dejan cosecharla El dinero es muy bonito, y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas hembras, y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas, para volver a sembrarla Voy a cantar un corrido, un corrido de mi tierra Los ricos al campesino, les han quitado su tierra Tristeza pa'l campesino, la tierra hará su consuelo Los ricos compran las leyes, y los jefes de los pueblos No hay que dejarse llevar, por papeles que no existen Porque son puros coyotes, y cúmplices de caciques El indio ha sido humillado, por ser el más pobrecito Por eso pide injusticia, al gobierno del distrito Yo quiero que me disculpen, tal vez yo tenga razón Denle tierras a los pobres, que la trabajan mejor El rico en el mundo entero, se siente el apoderado Se aprovechan de los pobres, los tratan como ganado El indio ha sido humillado, por ser el más pobrecito Por eso pide injusticia, al gobierno del distrito El indio ha sido humillado, por ser el más pobrecito El indio ha sido humillado, por ser el más pobrecito Voy a contar un fracaso, que no se supo por qué Se mataron los valientes allá, en su jujefe José María se dispuso, un mochila y la tozada Ricardo saca a tu treinta, porque conmigo te manda Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana Y que se saca a tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María, no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar la saloma Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación Las dos sonaron iguales, parece hacerme un cañón Muchos casos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinados Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María Haremos un homenaje a Sareo Franco al cantar Con la tristeza que traigo, me dan ganas de llorar Sin de verla el pobrecito, lo tuvieron que matar A visitar su sobrino, Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche, le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos que le jugaron traición Dicen que era el cerebro, principal de los barreras Por eso como buen gallo, se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución, sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha, esta desapareció Quizás descansen sus restos, en un panteón clandestino Diosito que de él se encargue, así sería su destino La fe que tengo es muy grande, el padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas, y entre adrenos celestial Mientras sus torturadores, perdón no van a alcanzar Por donde quiera hay personas, que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben, las matan en las escopo Y dicen que son valientes, recalcando que muy hombres Chilpan, sin coite, no lo aman, esas sus autoridades Justicia les pediremos, para los que hablan verdades Para esos hombres valientes, que nunca han sido cobardes Arriba, arriba guerrero, Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto, de volverles a cantar Los valientes de guerrero, los debemos recordar Chilpan, sin cobre, los debemos recordar Los valientes, que nunca han sido cobiadas Los valientes, que nunca han sido cobiadas Que milagro chaparrita, ya hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos O si no, nos escribimos Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida para ser correspondido Si viniera tu mamá y nos hallara platicando Le dirías que te debía chaparrita de mi vida y que te estaba apagando Al cortar un mirasol se deladió la ramita Que cosas tiene el amor chaparrita de mi vida que hasta el sueño se me quita Cuando la miro pasar parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada de mirasoles con todita la estrella Soy de las piedras más altas donde da temprano el sol Soy prietito no lo niego chaparrita de mi vida Pero firme con tu amor Que milagro chaparrita, ya hace días que no nos vemos Que milagro chaparrita, ya hace días que no nos vemos Y si no, nos escribimos Dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos O si no, nos escribimos Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida para ser correspondido Si viniera tu mamá y nos hallara platicando Le dirías que te debía chaparrita de mi vida y que te estaba pagando Al cortar un mirasol se derradió la ramita Que cosas tiene el amor chaparrita de mi vida que hasta sueño se me quita Cuando la miro pasar parece que voy con ella Parece que veo la luna rodeada de mirasoles con todita la estrella Soy de las piedras más altas donde da temprano el sol Soy prietito no lo niego chaparrita de mi vida pero firme con tu amor Afinemos las guitarras para que no te quede Yo voy a cantar el corrido Con una pena profunda de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas todos ellos muy queridos Pongan atención señores a esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio Antonio y Agapituera Pues mataron a Fidencio Antonio y Agapituera Eran de lo más soporte esos señores barreras Fidencio tenía una super escuadra con cachas de oro Con la pistola en la mano le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso no eres valiente ni gallo Porque agarraste amigo para poder defenderte Pero soy mejor que tú y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya Y voy a vengar mi muerte Y amor y junto Fidencio espero la oportunidad Ahí le dio de balazos en la frente a su rival Así se mueren los hombres que no se sabe en raja A Margarito y a Félix en el río grande mataron Eran de lo más soporte bañando los más sagrados Aristides y Anastasia con hazaña los mataron Todos los que mencionamos eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho no cometieron pecado Nomás hagamos las cuentas cuantos barreras quedamos Y a esta otra generación no se equivoquen cobarde Como dice Miguelito grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran me gusten estamos para servirles Música Música De parte de los barreras allá hay corral de piedra Música Mando un saludo a Rodolfo leone a toda la familia También a Saúl Santana allá en Quixal gente unida Música Lo que les digo cantando me nace del corazón Música Adiós señores barreras me despido con honor De los Najeras también que muy buena leña son Música 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 Conozco muy bien su maña y esta vez ya se pegó Música 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 Que se traigan las muchachas Más bonitas, quiero ya Las mejores para mi amigo Que me vino a visitar Y si acaso no le gustan Traiganle una sin gustar No hablaremos de negocios Porque todo marcha ayer Que me traigan más tequila A mi amigo el coroel Cuando el jefe está de ruina No se mire con placer Esa emoción me ha concorrido Y con este mucho más Cada vez que me derrida Me encanta escuchar Lo repite Lo repite Lo repite A todo el público entero De un valiente que es de enero En mi estado de guerrero Qué rico su valentía Hace contra del gobierno Música Música Sus amigos Música 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 A los primeros balazos La policía le corrió Le preguntaba a Camacho Donde está la 22 El comandante El comandante está muerto La gallina lo mató Música Lo echaron a la prisión Música 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 Ya con esta me despido Ya se me está haciendo tarde Ya le canté este corrido De un hombre que no es cobarde Me ha matado la gallinita Me ha matado la gallinita A un baño de cosas grandes Música Música Voy a cantarle señores Mis canciones con afán El año 72 Música Me separé del lugar Por situación de pobreza Aquí no se puede estar Música Música Trinina Ocampo les dice Que escuchen bien su corrido Son recuerdos mencionados De lo que le ha sucedido Y al separarse Y al separarse no quiso Que alguien quede Desentido Música Música El año 72 El de Tlanipa partió El de Tlanipa partió Con una grande tristeza Al fin él se decidió Dejar su rancho querido Y al norte se dirigió Música Música En un tres estrellas De México Yo salí Con rumbo para Tijuana Señores me dirigí Para buscar un pollo Música Y así poderle seguir Música Jamás echaré al olvido A este bonito lugar Donde paseaba contento Con mi litro de mezcal Con todos mis camaradas Era un gusto a todas Era un gusto a todas Música Hago recuerdos del tiempo Y de mis seres queridos Porque quedaron mis padres En el rancho En el olvido Y yo me voy para el norte A ver que suertes conmigo Música Bonito rancho Tlanipa Donde se encuentra la gloria Ahí se disipa el gusto Disparando las pistolas Este recuerdo lo lleva Como una grata memoria Música Planilpa Guerrero es el pueblo Donde nací y crecí Donde mis padres me quedaron Con aquel gran frenesí Pero hoy me voy a Chicago Buscando un buen porvenir Música En el año del ochenta La judicia lo agarró Un ingrato de su pueblo Fue el que lo denunció Y como no es cobarde Él nunca se desvindió Música Música El día catorce de junio La judicia lo golpeaba Cada golpe recibía Trinidad se cargajeaba Como ya estaba en diablar La muerte no le importaba Música Música El pueblo de Iscapuzalgo El pueblo de Iscapuzalgo La judicia lo agarró Pero como es creyente A un santo se comentó Y como no debía nada La judicia lo soltó Música Adiós todos mis amigos Dispensen lo mal probado Ya le canté a mis amigos Los versos que yo he probado Mi nombre es Tidido Plano de Tlánipa originario Música 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 Te vas ángel mío Música 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 Dejando mi alma herida Y un corazón a sofrir Música Te vas y me dejas Un inmenso dolor Música Música Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Música Pero ay cuando vuelvas No me hallaras aquí Música Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Música 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 Verás unas letras Escritas ahí Música Con el nombre en la fecha Música 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 Te vas ángel mío Música Ya vas a partir Música 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 Ha sido tan fácil, me tope con piedras, también con serpientes, pero no me rajo No les tengo miedo, ya lo he demostrado, en cualquier terreno, siempre me he rifado Les di mi confianza, y se aprovecharon, y mi inteligencia, también la insultaron Y no más por eso, ya están enredados, yo les aseguro, que la cajetearon No soy vengativo, tampoco de pleito, pero en este caso, tengo que cuidarme Ya se hicieron muchos, pa' acabar conmigo, no son dos ni tres, la lista es muy grande Les di mi confianza, y se aprovecharon, y mi inteligencia, también la insultaron Y no más por eso, ya están enredados, yo les aseguro, que la cajetearon No soy vengativo, tampoco de pleito, pero en este caso, tengo que cuidarme Ya se hicieron muchos, pa' acabar conmigo, no son dos ni tres, la lista es muy grande